¿Nostradamus profecías para el 2025? ¿Catástrofes? ¿Tercera guerra mundial o una era de cambio? Amantes de lo enigmático y lo inexplicable, prepárense. Hoy nos sumergimos en el mundo de las profecías de Nostradamus, el célebre astrólogo y vidente francés del siglo XVI, cuyas predicciones continúan resonando a través de los siglos. ¿Qué nos depara el 2025 según sus misteriosos escritos? ¿Es este el año en que se desatarán cataclismos anunciados o un periodo de profunda transformación? Nostradamus, el profeta de las centurias. Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, dejó un legado profético envuelto en cuartetas poéticas oscuras y simbólicas. Su obra más famosa, Las Centurias, se compone de una serie de profecías divididas en 10 grupos de 100 cuartetas cada uno. Nostradamus vivió en una época turbulenta marcada por guerras religiosas, plagas e inestabilidad política. Se cree que sus escritos visionarios están profundamente influenciados por los acontecimientos de su tiempo. Sin embargo, muchos afirman que se extienden más allá de su época, previendo eventos futuros con asombrosa precisión. Profecías escalofriantes para el 2025. Analistas e intérpretes de Nostradamus señalan varias cuartetas que parecen resonar con posibles acontecimientos en el 2025. A continuación, exploramos algunas de las más inquietantes. El gran fuego celestial caerá sobre el edificio real. ¿Acaso esta cuarteta alude a un ataque devastador con misiles o quizás a un evento cósmico de consecuencias catastróficas? ¿Durante 40 años no aparecerá el arco iris? ¿Durante 40 años se verá todos los días? ¿La tierra seca se volverá más árida y habrá grandes inundaciones cuando se vea? Esta profecía sugiere un escenario de inestabilidad climática extrema. ¿Nos esperan sequías prolongadas, inundaciones masivas y el recrudecimiento de desastres naturales en el 2025? ¿Siete meses la gran guerra? ¿Gente muerta por maldad? La posibilidad de un conflicto global es una constante en las interpretaciones de las profecías de Nostradamus. ¿Será el 2025 testigo del estallido de una nueva guerra devastadora, quizás desencadenada por tensiones geopolíticas crecientes? La cabeza azul hará que la cabeza blanca dañe en tal grado que el mal de Francia para ambos será uno. Esta vaga cuarteta ha sido asociada por algunos con las relaciones internacionales. ¿Surgirán nuevos conflictos y rivalidades que tendrán repercusiones negativas para todo el mundo? Predicciones o interpretaciones Es fundamental entender que las profecías de Nostradamus están escritas en un lenguaje altamente simbólico y metafórico. Sus palabras están abiertas a diversas interpretaciones, a menudo influenciadas por el contexto histórico y las creencias del lector. Podríamos enfrentarnos a un simple juego de coincidencias donde acontecimientos actuales se ajustan a versos proféticos ambiguos. Además, es necesario destacar que a lo largo de los siglos, muchas atribuciones a Nostradamus se han demostrado falsas o manipuladas. La imprecisión y flexibilidad de su lenguaje facilitan la reinterpretación de sus palabras para encajar con eventos recientes, suscitando un debate interminable sobre su verdadera capacidad de previsión. Predecir el futuro o influir en el presente Tal vez la mayor fascinación con las profecías de Nostradamus no radique en su capacidad de predecir eventos específicos, sino en su potencial de influir en el presente. El miedo a las catástrofes, a las guerras o al colapso de la sociedad puede convertirse en una fuerza motriz en las decisiones y acciones que tomamos individual y colectivamente. Más allá de las profecías Si bien el 2025 puede concentrar profecías inquietantes, también es cierto que Nostradamus alude a periodos de renovación y de una nueva era para la humanidad. Quizás, los desafíos predichos para el 2025 nos lleven a un camino de transformación y evolución positiva. ¿Crees en las profecías de Nostradamus? ¿Piensas que sus visiones podrían hacerse realidad en el 2025? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si quieres explorar con más detenimiento el fascinante mundo de profecías y predicciones, suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido intrigante.